Alejandro Gómez y Lucan Murcia están acostumbrados a reinventarse verano tras verano. El conjunto universitario se ha convertido en las últimas temporadas en un equipo trampolín. Varios jugadores y varios entrenadores han salido revalorizados tras su paso por el Palacio de los Deportes. El último ha sido Ivo Navarro. La salida del entrenador vitoriano obliga al club a volver a poner la maquinaria en funcionamiento para firmar un nuevo entrenador. En los despachos de Lucan no hay prisas y barajan varios candidatos para el puesto. Los tres nombres que más suenan son los de Porfirio Fisac, este año dirigido al San Sebastián, J. Cuspinera, que fue cesado del técnico en Tazaragoza a mitad de temporada, y Joan Peña Roya, que ha terminado su relación con Andorra. Son los tres candidatos que más opciones tienen, pero el mercado acaba de comenzar y hay muchos más entrenadores en el paro.